Quedó inaugurada este martes la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El acto fue realizado en el Salón de Reuniones del Cabildo Local con la presencia del alcalde Alex Díaz, Jaime Marizán y Yodilis Mazara, representantes de la Dirección General de Ética Gubernamental. Esta institución que dirige el señor Lidio Cabello, que a través de la ley 204, nos impone transparencia en nuestras funciones públicas, nos impone que los datos y los actos municipales, cualquier ciudadano pueda obtenerlo sin ningún tipo de situación que implique negación o posible negación. Trimestralmente, ahora mismo, se están midiendo otros índices que conforman lo que es el macroindicador de transparencia. Pero este indicador, que me dijo mensualmente, también ejecuta bien que está siendo medido mensualmente por la Dirección General de Ética y la Gubernamental. Y quiero felicitarles sinceramente, porque ahora mismo, en este instante, tienen una calificación de 100. La calificación de 100 no es simple. No es simple. O sea, quizás sobran los dedos de las manos para determinar quiénes tienen una calificación de 100. Los ciudadanos todos tenemos derecho, un derecho constitucional, a acceder a toda la información que se está procesando en una institución que maneja fondos públicos o fondos asignados de manera presupuestaria. La Dirección General de Ética, como órgano vector en materia de transparencia, gobierno abierto y ética gubernamental, se encarga o tiene como meta principal el cien cumplimiento de la Ley 204 de ética acceso a la información. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.